bienvenidos a planeta cg en este vídeo vamos a ver las novedades principalmente en términos de interfaz vale de el nuevo substance painter la versión 2018 que se ha presentado hace un par de semanas más o menos de acuerdo ahora una cosa importante que tenéis que tener en cuenta esta va a ser una actualización importante la verdad que es muy importante muy bien recibida por mi parte seguramente y lo único que quiero que tengáis en cuenta que realmente no hay diferencias casi en nada en términos de funcionalidades vale algunos detallitos que pero realmente no vamos a ver porque no tienen que ver con lo que ya conocéis del curso de acuerdo entonces como podéis ver ya la interfaz aquí en general es un poco diferente vale quizás algunos piensen que sea muy diferente no lo es en realidad está muy mucho mejor organizada vale y vamos a ver cómo poderla personalizar pero una cosa que quiero hacer ahora es antes que nada ver si es que ha cambiado algo por ejemplo a la hora de crear un proyecto vale os recuerdo que en substance painter necesitamos crear un proyecto vale entonces nos vamos al menú file tener en cuenta que no voy a repetir cada cosa cada paso vale esta va a ser una actualización del curso en términos de novedades de la versión 2018 de modo que vamos directos al menú file le damos a new nuevo nuevo y aquí tenemos la pantalla que en realidad ya conocemos vale esta es exactamente igual a lo que tenemos normalmente de modo que bueno en este caso os enseño algo que no ha cambiado vale y no vamos a crear un nuevo proyecto sino que vamos a aprovechar de algo que ya viene con substance painter 2018 entonces aquí nos vamos a file y le damos a abrir un ejemplo open sample de acuerdo y aquí tenemos algunos tenemos algunos más de lo que venían con versiones anteriores y lo que vamos a abrir es el que a mí me gusta más y el que prefiero que es el mid mat el muñequito con el cual se suele promocionar substance painter y en general este tipo de proyecto vale vamos a abrirlo un momento tiempo de cargarlo y aquí lo tenemos de acuerdo porque uso esto bueno esto lo tenemos todos vale no vamos a pintar nada en concreto bueno vamos a ver alguna cosita pero realmente nada en concreto vale sencillamente comentar que en el visor central vale pues aquí tenemos la navegación igual que siempre alt clic izquierdo vale para rotar y alt clic central para hacer pan y así diciendo vale vamos a ver ya cómo funcionan un poco los paneles como veis la estética el estilo de la interfaz ha cambiado un poco desde mi punto de vista se ha limpiado muchísimo vale aunque pueda parecer que no el estilo de los sliders y bueno la colocación de algunas opciones importantes a la hora de trabajar las tenemos en el lugares diferentes vamos a empezar por ejemplo con las dos barras verticales que tenemos a los laterales de nuestra interfaz vale de nuestra ventana en este caso tenemos que aquí a la izquierda dos tubas barras de herramientas de acuerdo que podemos como veis si me pongo aquí un espacio vacío hacer clic y arrastrar y soltar la vale venimos a esto en muy poco tiempo de acuerdo porque veremos que podemos configurarlo como nos da la gana no es que antes esto no lo pudiéramos hacer pero ahora está hecho de una forma un pelín más compacta un pelín más desde mi punto de vista sencilla de acuerdo más inmediato luego tenemos justo arriba a la derecha en nuestro visor la posibilidad de elegir directamente en este menú contextual que es el canal que queremos visualizar si os acordáis estas opciones las tendríamos en en el apartado display settings o viewer settings en este caso vale y aquí la tenemos directamente a disposición esto es muy muy cómodo de modo que yo puedo visualizar el canal normal o por ejemplo el normal map por si tengo algún mapa adicional y algo así en este caso no tengo siguen valiendo las los atajos de teclado que conocemos de modo con la tecla m volvemos al modo material de acuerdo esto no ha cambiado de acuerdo luego arriba del visor tenemos algunas opciones que la verdad que son muy cómodas nos recuerdan un poco a photoshop quizás también algo de zbrush sencillamente porque tenemos aquí el control del tamaño del pincel el flujo si queremos usar la presión o no vale y esto es está relacionado este conjunto de opciones a la herramienta que tenemos seleccionada aquí a la izquierda vale en este caso tengo el pincel de acuerdo si aquí por ejemplo activar a la selección poligonal de acuerdo con la cual podemos seleccionar cierta cantidad de aquí como veis de polígonos vale pues aquí las opciones son están relacionadas perdón con este tipo de herramienta de acuerdo y anteriormente la tenía las teníamos a la derecha en un panel de la derecha vale pues esto a mí la verdad que me parece bastante acertado yo lo encuentro bastante más cómodo que antes además como suelo utilizar photoshop pues bueno esto ya es más normal bueno volvemos al pincel de acuerdo y luego arriba a la derecha de esta barra horizontal que tenemos justo encima del viewport vale del visor pues tenemos estas opciones aquí que tienen que ver con la cámara vale con el modo de visualización perspectiva o vista ortográfica y así diciendo vale 3d 2d y así os recuerdo que en substance painter tenemos la posibilidad de pasar de la vista 2d vale que es por ejemplo en este caso de f3 posibilidad de pintar directamente en el espacio de f2 tenemos la vista sólo 3d y f1 tenemos ambas vistas de acuerdo bueno esto ya sencillamente es un repaso luego abajo del todo tenemos el shelf esto lo conocemos tenemos el conjunto de categorías vale de recursos que podemos utilizar materiales materiales inteligentes más materiales brushes pinceles partículas y así diciendo vale y aquí tenemos la visualización en realidad es igual a las versiones anteriores de acuerdo pues aquí tenemos algunas otras opciones como la posibilidad de importar con este concierto aquí vale importamos directamente un recurso vale para darle a cancelar o por ejemplo crear un panel específico específico sólo en de vistas previas en este caso de los materiales de acuerdo si esto lo cerramos vale pues volvemos a tener esto yo sencillamente me voy a quedar con esto que me parece más ya lo suficiente de acuerdo y a la derecha tenemos el conjunto de paneles verticales que parte ya conocemos tenemos el texture set list esto es tal cual como lo teníamos en versiones anteriores tenemos el panel de capas los layers tenemos el texture set vale settings en este caso aquí definimos la resolución a la cual trabajamos que canales queremos estar pintando todo el rato y bueno y otras opciones por ejemplo los mapas adicionales y más cosas que ya conocemos de acuerdo y abajo tenemos las propiedades vale antes de entrar en algunas características específicas de algunos paneles como por ejemplo el de propiedades vamos a hablar de esta barra vertical que tenemos aquí a la derecha vale que es esta barra vertical bueno esta barra vertical es muy interesante porque aquí tenemos los iconos que representan esos paneles que no tenemos abiertos por ejemplo aquí tenemos si me quedo encima me va a aparecer la sugerencia aquí tenemos el display settings fijaos qué va a pasar si le doy encima pues que va a aparecer esta ventana vale este panel vinculado este icono hago todos los cambios que quiero y luego le doy encima o le doy a la x es lo mismo y se va a quedar anclado aquí esto es muy muy cómodo de acuerdo porque porque podemos hacer algunas cosas que nos van a venir muy cómodos como por ejemplo quedarnos aquí a la derecha sólo esos paneles que sabemos que utilizamos más a menudo que necesitamos siempre visibles y luego ocultar los demás ejemplo el texture set list yo lo uso muy a menudo vale porque aquí por ejemplo pasamos de usar la de pintar en la cabeza al cuerpo a la base y así diciendo el texture set settings es algo que yo toco bastante menos lo toco por ejemplo al principio del proyecto cuando defino la resolución cuando calculo los mapas adicionales que en este caso ya no se llama big big textures sino que se llama big mesh maps vale se ha cambiado el nombre pero si le damos aquí encima nos aparece exactamente el mismísimo panel vale con las mismísimas opciones repito el estilo gráfico visual es algo diferente más limpio desde mi punto de vista luego cada uno ya decide si prefiere esto o el otro pero el funcionamiento es igual vale pues le damos aquí y perfecto entonces este texture set settings que es lo que puedo hacer pues le puedo dar a la equis vale y cerrarlo y fijaos que se ha sumado a estos iconos aquí aquí le tengo si le de encima pues puedo tocar yo que sé yo quiero cambiar a 1024 perfecto y ya está vale y esto es muy muy cómodo porque de esta forma podemos aprovechar más el espacio de acuerdo esto importante siempre poder personalizar nuestra forma de trabajar de acuerdo una cosa que por ejemplo yo ahora voy a querer hacer es cambiar la posición de esta barra de herramientas vale de la izquierda a la derecha aquí vale yo suelo trabajar sobre todo en la zona derecha de mi pantalla vale donde tengo mis paneles es donde mi cursor se va a mover más a menudo entonces qué es lo que voy a hacer pues aquí veis que me aparece este icono este cursor de doble flecha de digamos de cuatro flechas vale hago clic y arrastro vale y dónde lo voy a poner pues me voy a situar un poco lo puede soltar y se va a quedar flotando vale y luego va a intentar anclarlo por ejemplo aquí veis lo puedo poner encima de estos iconos aquí o al lado yo me lo voy a quedar al lado vale y como veis aquí hay extra otra 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 barra de herramientas que se ha quedado aquí porque son diferentes vale pues voy a hacer lo mismo me la voy a llevar de allí me la podría quedar en ese punto un momento clic y arrastro vale y me lo sitúo aquí vale de modo que aquí tengo todas mis herramientas y ya no tengo que hacer irme al otro lado del de la pantalla del visor otra cosa que voy a hacer vale es cambiar la posición de este self en lugar de quedármelo en horizontal me lo va a quedar en vertical vale me voy a poner aquí vale algo así pues yo prefiero este tipo me estoy acostumbrado a trabajar de esta forma y esto lo hago también por una razón tenemos pantallas con una orientación más horizontal vale 16 novenos en este caso pues prefiero aprovechar más el espacio en horizontal que en vertical de acuerdo de acuerdo de modo que además tengo él como veis aquí el muñeco en este caso es mi modelo vale más centrado dentro de mí de mi pantalla y luego venimos entonces a la derecha aquí tengo el texto set list me lo voy como sé que no va a cambiar pues voy a ampliar el panel layers de acuerdo para tener más espacio y luego tengo las propiedades fijaos que las propiedades ahora tienen cuatro pestañas vale esto que aquí que me permite la primera tiene que ver con las opciones del pincel en este caso vale tengo la herramienta pincel seleccionada vale la segunda accede directamente al alfa vale a la transparencia en este caso es decir en este caso el alfa que define la forma de pincel pincel luego puedo acceder al stencil y luego al material esto que me permite me permite evitar de tener que hacer esto vale bueno alguien podría decir bueno pero si yo esto lo tengo más más grande pues no es un problema efectivamente es así pero si yo por ejemplo como en mi caso vale quisiera dedicarle menos espacio con estos puedo directamente irme sin tener que hacer el scroll aquí de acuerdo es muy muy cómodo de acuerdo ahora esta es mi configuración esta se va a quedar así no la tengo que guardar ni nada esto es como pasaba antes de acuerdo lo único es que si quisiera volver atrás me tengo que ir a window el menú window abajo del todo y le doy a reset ui vale reset ui y esto ya lo volvería lo devolvería a la configuración inicial de acuerdo ahora una cosa importante si le damos a la tecla tab esto es algo muy parecido a lo que pasa en photoshop y en otros programas de foto retoque de ilustración vale pues hacemos desaparecer ocultamos todos los paneles y podemos trabajar de una forma casi a pantalla completa para volver a visualizar todos los paneles le damos a tab otra vez y ya lo tenemos de acuerdo esto es bastante 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 cómodo de acuerdo pero otra cosa que va a pasar que es muy cómoda otra novedad es que si por ejemplo yo ahora tengo éste este pincel aquí vale pues aquí voy moviendo así y le doy al botón derecho aparece el menú contextual a la herramienta en este caso que estoy usando de modo que podría no necesitar del todo el panel propiedades porque me va a aparecer vale y yo puedo hacer los cambios vale y ya seguir haciendo clic fuera y desaparecería vale así que botón derecho hago los cambios yo que sé por ejemplo cambiar el tamaño la opacidad y algo así clic fuera y sigo pintando bueno en este caso no pinto por qué por qué por qué le doy a la tecla tab otra vez porque está en una no lo tengo configurado correctamente vale que pasa por ejemplo si en lugar de tener una capa normal está en una capa estándar le voy a dar a suprimir para borrarla añado una capa vale de tipo fio vale entonces aquí tengo en las propiedades el panel de propiedades como veis tengo las opciones de tamaño proyección repetición y así diciendo y luego el apartado del material en sí es decir que canales se van a ver afectados por esta capa de tipo relleno vale ahora le doy a la tecla tab otra vez vale y si ahora con esa capa seleccionada vale no tengo un pincel activo activo porque no puedo pintar una capa de tipo relleno con esa capa seleccionada le doy al botón derecho me va a aparecer el que las propiedades de esa capa vale esto es extremadamente cómodo esto que conllevaría bueno conllevaría por ejemplo que yo podría decidir de borrar perdón de ocultar cerrar este panel me quedo sólo con las capas vale y este principio se aplica también con todos estos paneles activados vale yo ahora mismo botón derecho y como veis me aparece esto vale si por ejemplo un botón derecho aquí y dañado una máscara de tipo negro vale entonces aquí puedo empezar vamos a cambiarle un momento el color en este caso veis aquí no tengo las propiedades pues selecciono la capa botón derecho me voy aquí aquí en las opciones le cambio el color le pongo un color rojo vale ahí y ahora aquí voy a pintar porque no me está pintando porque no me está pintando aclaro porque estoy tengo el texto set body vale voy a la aquí a la cabeza voy a hacer lo mismo ahí ahí black mask aquí le cambiamos el color botón derecho ponemos un rojo ya está bien y ahora si voy pintando ahí ahí le tengo bien perfecto entonces yo ahora lo podría hacer perfectamente si ahora hago botón derecho que pasa como estoy seleccionando la máscara de esta capa entonces un lugar en el cual puede usar la herramienta pincel me aparecen las opciones del pincel cuando le doy a botón derecho dentro del visor encima del visor vale si por otra parte selecciono aquí la capa veis que se queda se mantiene visible el panel de propiedades pero cambia a contenido de la capa de tipo fill de acuerdo bueno esto en realidad son es el gran cambio de la versión 2018 de acuerdo todo lo demás que ya conocemos y que ha salido con las anteriores versiones se queda obviamente también aquí sencillamente reorganizado yo os puedo decir estar trabajando un tiempo en estas últimas dos semanas con esta versión y la verdad que es extremadamente cómodo por un lado tipo de personalización y el nuevo estilo y la y sobre todo la posibilidad de ocultar estos paneles y abrirlos solo cuando nos hace falta es de verdad comodísimo vale porque nos permite ahorrar espacio y sobre todo organizarlo de la forma mejor con este vídeo nos quedamos aquí hasta pronto y